Como lo hago la verdad que no se He tenido mujeres desde los once Todas se parecen a Beyoncé Y conmigo beben solo Rose Ella es la tercera, es de bronce Pero ahora la tengo haciendo pose Como lo hago la verdad que no se He tenido mujeres desde los once Ella me llama todas las mañanas Dice que conmigo quiere pasear En la noche también ella me llama Dice que conmigo va a soñar Me dice Tony Montana porque siempre ando con lana Quieren irse pa' mi cama y conmigo nunca fallan Ya ni sepa que me llama Yo pensé que era una dama Será por toda mi fama Como lo hago la verdad que no se He tenido mujeres desde los once Todas se parecen a Beyoncé Y conmigo beben solo Rose Ella es la tercera, es de bronce Pero ahora la tengo haciendo pose Como lo hago la verdad que no se He tenido mujeres desde los once A los haters yo los amo Aunque no me soportan Saben que soy el de dinero Soy el de la torta Las mamis me aman porque su papito les compra Es que money no me falta Eso a mi me sobra Los quieren conmigo Porque soy su abrigo Yo no las obligo Como si a los consigo Me llaman a mi ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Muy guapo no así? Como lo hago la verdad que no se He tenido mujeres desde los once ¿Cómo lo hago la verdad que no se? ¿Cómo lo hago la verdad que no se? Como lo hago la verdad que no se He tenido mujeres desde los once He tenido mujeres desde los once Todas se parecen a Beyoncé Todas se parecen a Beyoncé Todas se parecen a Beyoncé